¿Cómo andan? Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Bien y vos? ¿Cómo estás Diego? Todo muy bien, todo muy bien. Acá estamos en el Hotel de Uruguay, donde, bueno, la selección hoy va a entrenar por la tarde y ya va a quedar definido el equipo para jugar mañana frente a Bolivia, pero en un rato voy con novedades porque tengo algunas historias para mostrarles aquí en el Hotel de Uruguay con un montón de uruguayos que se han acercado. Bueno, vengan, pasen para acá porque además en algunos casos son todos televidentes, desayunos informales. Voy a arrancar con el amigo. Mirá, levantá lo que tenés ahí, mostralo a la cámara. Para Luis Suárez, contanos de ese cuadro que hiciste y contanos tu historia. ¿Sos uruguayo que vivía aquí en New Jersey? Yo me nací en Estados Unidos, mi papá es de Motiveo, Uruguay. Y yo me hice este dibujo como un regalo para él. Porque hace ocho años, cuando ellos jugaron aquí la Copa América en 2016. La Copa Centenario. Sí, el Centenario. Vi para ver el entrenamiento una vez y cuando estaba chiquito me estaban empujando todos los fanáticos contra el autobús, mi cabeza, pero mucho vino a mí, me salvó la vida, me empujaron a todos y me firmaron un balón. Entonces quería regalar esto. No sé si es mucho por pequeño o no. Bueno, pero qué buena historia, ¿eh? Lo voy a mostrar a ver si lo vemos. O sea, fíjate vos que él en reconocimiento o en agradecimiento a Luis Suárez por lo que pasó hace ocho años atrás. Bueno, ya él un poco más grande. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía como 12 años. 12. O sea, ahora estás con 20. Sí, bien. Ya soy al luto. Muy bien. Sí. Bueno, pará. Y hablaste con alguien de la Asociación Uruguaya de Fútbol para hacérselo llegar a Luis. Hasta hace minutos les cuento que la familia de Suárez, su esposa Sofía y los hijos estaban desayunando acá en el lobby del hotel. Si hubiera llegado unos minutos antes se lo dabas directamente. Pero bueno, vamos a hacer la gestión para que le llegue el cuadro a Luis. ¿Te parece? Sí, gracias. Bueno, vos, ¿cuántos años tenés? 10. 10. ¿Y vivís acá en Estados Unidos también? Sí. ¿Hace cuánto? ¿Naciste acá? Sí. Toda mi vida. Toda tu vida. Sí. Bueno, ¿y estás con mucha expectativa de ver a la selección? Sí. Bueno, y acá tenemos al papá que recién me decía. Mira, ¿ustedes saben cuántos uruguayos van a ver mañana en el estadio, acá en el Medlife Stadium de New Jersey? ¿Cuánto? Yo no salgo de mi asombro. Capacidad, pará. Tírenme un número. Pará, capacidad del estadio. 20.000. 30.000. Para mí 40.000. No, no, no. Bueno, la capacidad del estadio. A ver. Mucho. 60 y pico de mil entran. 30.000 uruguayas, 20.000 uruguayas. ¿90? 90. Bueno, entran 90.000. 90.000, pero la bandeja... No, pero hay una cosa, porque toda la bandeja superior no está habilitada. No, no está habilitada para eventos de soccer, porque, como sabemos, el fútbol... Claro, mueve. No, no, es otro movimiento y es mucho menos persona, pero sí, vamos a ser... Yo calculo que vamos a ser unos 40.000 uruguayos. ¡Demendo! 40.000 uruguayos. No, no, no. Una locura. Una locura. Una locura. Lo que va a ser cantar es el himno nuevamente, como en Miami, que sonaba. Exacto, exacto. Y muchos tambores, ¿no? Sí, bueno, en el chat, yo tengo un chat de amigos que teníamos una comparsa y estamos todos dispersados y hay más de 40 tambores ya organizados. Ah, qué bien. Más o menos. ¿Cuántos años llevas acá en New Jersey? 24 años. 24. 24 años, del cerro. ¿Y a qué te dedicas? ¿De qué laburás? Trabajo en la Unión, yo soy carpintero de la Unión y trabajo en construcción, hago edificios en Manhattan y Jersey City. Hace ya 20 años que estoy en lo mismo. Así que... Qué bueno. Diego. Y me decías, son fanáticos de la tele también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, con esto del Faestick y todo eso estamos bien conectados con nuestro paisito. Y la verdad que ustedes vengan y conocerte, Joca, la verdad que es un placer. Ay, qué lindo. Qué lindo. Verdaderamente, sí. Bueno, yo tengo muchos años fuera del país, 45. Tengo 40 acá en Nueva Jersey y 5 en la Florida, pero ahora estoy viviendo 6 meses en Uruguay y 6 meses acá. O sea, se disfruta todo. Esperando siempre que Uruguay nos dé la... nos dé la alegría. Lógicamente, lógicamente. Este año tenemos que seguir que somos favoritos. Con la selección que tenemos y la manera de jugar, creo que podemos... Esta no se nos puede escapar. Coquito, me quería decir algo. No, te quería preguntar con respecto a la seguridad, porque veo que se va a poder entrar tambores. Sin embargo, el otro día, como es, con la señora de Messi, no pudo entrar una cartera al estadio porque era de otro tamaño, ¿no? ¿Cómo está con ese tema de la seguridad? Con respecto, digo, si hay 40 tambores para entrar, olvídate. Sí, no sé cómo van a ser para entrar los tambores. Si hay algún... Creo que al estadio no. No, al estadio no. Al estadio no se puede. Al estadio no. Van a estar afuera. Para hacer la consulta. Claro, porque viste que acá en Estados Unidos se usa mucho de las famosas barbacoas en los parkings de los estadios. O sea, ahí se juntan todos los uruguayos, como pasó el otro día en Miami. Y bueno, seguramente ahí de esa manera se va a dar esa juntada. Acá los controles de seguridad para el ingreso al estadio son muy estrictos. Te diré que no son controles de aeropuerto, pero parecidos. O sea, hay máquinas detectoras de... No solo máquinas detectoras de metales, sino también la máquina de rayos para pasar cualquier cosa. O sea, no es fácil. No es fácil el ingreso. Acá se vende alcohol, a diferencia de lo que pasa en Uruguay, de que no está permitida la venta de bebidas alcohólicas en los espectáculos deportivos. Aquí sí se vende alcohol y la gente ya entra entonada, ¿no? No se puede entrar con mochila, no se puede entrar con paquetes grandes. Las banderas las tenemos que llevar a un sector. Yo, por ejemplo, tengo en el carro con la bandera que fue famosa con el Rafa Villanueva en Súbete a mi moto. Con la de no pedí nacer en Uruguay, solo tuve suerte. Y bueno, esa bandera, por ejemplo, la tengo que pasar y ponerla en un sector diferente a donde le voy a estar. Porque no puedo tapar la visión de otras personas. Y hay muchas restricciones que uno se tiene que acostumbrar por el país que vivimos. Bueno, muchachos, un placer, ¿eh? Muchas gracias, Coca. Muchas gracias. Bueno, algunos de los uruguayos que están acá, seguramente más historias para poder contar. En los próximos días que tenemos acá en los Estados Unidos y en New Jersey, ya mañana el día mismo de partido. Simplemente en el cierre, Coquito Chico, con respecto al cual va a ser el equipo de Uruguay. En principio podía llegar a darse una variante, el ingreso de la Cruzport de Arrascaeta. Ya Ronald Araujo está recuperado. Matías Olivera también está recuperado. Y hoy Uruguay va a entrenar por la tarde. Todavía no está confirmado el horario. Yo creo que va a ser sobre la hora 17. Y después el técnico de la Selección Nacional, Marcelo Bielsa, por protocolo de Comebol, va a dar una conferencia de prensa sobre las 14.30 horas de nuestro país. Tremendo. Yo sé que estamos cortitos de tiempo, Diego, pero el calor está jugando un papel fundamental. Ayer un árbitro, un línea, en uno de los partidos se sintió mal, se descompuso. Y esto me hace pensar también a lo que había pasado con Araujo, ¿no? ¿Cómo está ahora la temperatura ahí? 30 grados. Y va a estar un poco más elevada. Hay previsión de lluvia para la noche sobre la hora 20, por lo que estuve mirando en el pronóstico. Es una temperatura igual elevada, pero diferente a la de Miami. Porque la de Miami es temperatura alta y además una humedad que te hace sentir mal. Realmente, te hace sentir mal. Y lógicamente, el deporte de alta competencia, los jugadores con el desgaste que tienen, sobre todo por la forma que tiene este equipo de jugar. Bueno, el otro día Araujo y otros jugadores de Uruguay la pasaron realmente mal. Tremendo. Bueno, Diego, gran trabajo. Muchas gracias. Te mandamos besos grandes. Besos grandes. Cuídense. Chau, chau. Tremendo. Ustedes dieron. Ustedes dieron.